Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos 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 no quería que pasara este día sin que hiciera un tipo de homenaje a una persona que a pesar de todas las adversidades siempre siguió adelante, siempre siguió trabajando siempre siguió luchando nunca le importó el que dirán incluso estuvo en la cárcel muchos años y trabajó hasta el último día de su vida y pues desgraciadamente no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy porque yo me quedé con las ganas de ir a verlo a un concierto en vivo me he quedado con muchas otras ganas en mi vida y pues él era un grande en mi vida en mis influencias musicales, artísticas sus letras, sus interpretaciones y pues no puedo hacer más que cantar aunque el día de hoy esté muy enfermo pero pues lo hago con mucho cariño y pues un abrazo fuerte hasta allá arriba conmánios chau Gracias por ver el video.